Continuamos acá en la ExpoMobil 2013 en el stand de Renault y me encuentro con su gerente de ventas, Miguel Fernando Giraldo. ¿Cómo estás? Marisol, mucho gusto. Bienvenido PuroMotor a nuestro stand en ExpoMobil. Renault le abre las puertas a la gente, le da la bienvenida para que todos vengan y se den la vueltita y disfruten de nuestras atracciones en esta ExpoMobil 2013. Y hablando de atracciones, ¿qué es lo que ofrece la Renault a todos los que vengan acá a la ExpoMobil? Bueno, pues la variedad y la gama de nuestros vehículos, aparte de ser una gama de alta seguridad, tenemos vehículos como el Sandero Stepway, el cual es un carro compacto, es un carro de un precio muy manejable para los que recién están adquiriendo una unidad nueva. Tenemos carros un poquito de más alta gama, como lo es Renault Fluence, que viene en sus dos versiones, manual, automático. Es un carro que viene con prestaciones increíbles de un carro de alta gama. Por otro lado, tenemos también el Renault Colleos, que es un carro que viene incluso hasta con techo panorámico, a un precio muy accesible para la mayor cantidad de gente. Y nuestro modelo ganador es el Renault Duster, que viene con un motor 2 litros de 140 caballos de fuerza y lo tenemos en versiones manual, automática, 4x4, 4x2, hay configuraciones para el que guste. Miguel Fernando, cabe destacar este carro Formula 1 que tenemos acá en exhibición, contanos un poco acerca de este. Bueno, este es el carro de Renault, modelo R30, que se manejó en el 2010 y propiamente es una maqueta del vehículo, que en este caso está sin motor. Lo manejó Kimi Raikkonen en las competencias e hicimos una importación temporal de dicho vehículo desde Colombia para el ExpoMobil propiamente, para llamar la atención y darle gusto a la gente que viene a darse una vuelta por acá. Yo creo que de verdad llama mucho la atención, así que los invito a todos a que vengan a ver este carro y todo lo que ustedes ofrecen, por supuesto. Excelente, bienvenidos y aquí los esperamos. Muchísimas gracias y muchos éxitos de parte de Puro Motor. Muchas gracias, a la orden.